Miles de magrebíes atraviesan todos los años el Estrecho a través de varios puertos españoles para disfrutar de unas vacaciones en sus países de origen. Estos viajeros, que proceden de países europeos, han realizado un largo trayecto en coches cargados con menores y bajo un intenso calor. Al objeto de ayudar a estos viajeros, Cruz Roja Española participa en la operación Paso del Estrecho con un amplio dispositivo que está en funcionamiento durante los meses de verano. El dispositivo que montamos durante los meses de verano, estos tres meses de verano, de julio hasta septiembre, consiste en disponer de una asistencia sanitaria y una asistencia social. Contamos con ambulancias para transporte sanitario, para hacer el transporte sanitario a hospitales, al comarcal. También hacemos una cobertura preventiva a pie y, como te he dicho antes, también el tema social de la ludoteca para niños que necesiten estar atendidos en algún momento. Al llegar al puerto, en muchas ocasiones, estos viajeros tienen que esperar horas hasta poder embarcar a sus lugares de destino. Durante este tiempo, el voluntariado de Cruz Roja recorre las instalaciones para intentar atender sus necesidades, aunque en algunos casos son los propios viajeros los que se dirigen a Cruz Roja en busca de ayuda. Generalmente, si nos buscan, nos vienen, generalmente con patologías muy simples, cefaleas y la gran mitad de ellas derivadas de la propia calor, del tiempo que pasan expuestos al sol. La gran mayoría de ellos ni siquiera buscan el medicamento. Lo que buscan es agua que les aconsejo. Las largas esperas y el calor afectan de manera especial a los menores. Para hacerles menos duro el trance, Cruz Roja cuenta con un servicio de guardería. En la guardería, generalmente hay padres que, algunos que conocen el uso de la guardería, si traen algún niño, siempre, por supuesto, con el padre identificado y localizado. Y aquí lo que se hace es eso, sí que se intenta aliviar un poco la pesadez del viaje que tienen los pequeños, con juegos, con dinámica. Como en todas las actividades que desarrolla Cruz Roja, el voluntariado es una pieza fundamental en la operación Paso del Estrecho. Algunos tienen una dilatada experiencia. Este es el caso de Antonio, que lleva 12 años prestando servicios en este operativo. No es lo mismo que los primeros años que yo vine, que se armaba aquí unas peloteras y los medios no eran iguales tampoco. Ahora hay más barcos, los usuarios pasan más rápido. Aunque el año pasado sí hubo un fin de semana que hubo bastante lío aquí. Por lo demás, todo positivo. Cruz Roja Española forma parte del Plan de Protección Civil para la Operación Pasa del Estrecho y su actividad está subvencionada con fondos del Ministerio del Interior. El dispositivo de la institución se desarrolla en los puertos de Algeciras, Málaga, Almería, Motril, Alicante, Ceuta y Melilla. Cruz Roja aporta nueve ambulancias y participan más de 300 voluntarios y voluntarias de toda España. Gracias por ver el video.